La verdad que sí, de manera muy positiva, nos ha alegrado mucho la acepción que está teniendo y todo lo que se está moviendo, tanto deportistas, federaciones, etc. Todo eso nos ayuda muchísimo, la verdad que sí, sorprendidos y gratamente. Una de las cosas más indignantes es esa, que es que prácticamente no nos han dicho nada, no nos han dicho qué va a pasar, si es que hay una tercera emisora que se hará cargo de la mayoría de nosotros, si querrán seguir emitiendo con 19 personas menos de las 30 que somos. Así que nada, esperamos una explicación y sobre todo una oportunidad para poder tener voz propia y gestionar más la emisora por nuestra parte, que en 15 años no la hemos tenido. Imposible. Es que prácticamente hoy día, con la plantilla que somos, no se puede hacer, no se puede llegar a todo. O sea, tenemos mucho apoyo de gente colaboradora y de emisoras externas, pero si no, no se puede. Ya es imposible hoy, con 19 menos, tú me cuentas.